Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en GTA V Online Y bueno, hoy os traigo una cosa que me acaba de salir Nada más, unirme a este online, ¿vale? Que no se ha unido del todo Porque el mando está en verde, está con Franky Y bueno, pues más salido de esto, ¿vale? Que pone, bienvenido Esperemos que te guste este online Si haces trampas, tu cuenta será bloqueada Y el progreso de tu personaje podría reiniciarse Utilizamos herramientas para detectar trucos Ya sea de duplicar o cualquier truco No sé si te detectarán también lo de bugar las ropas No lo sé, ¿vale? Y podemos revisar partidas para verificar Cuando y como creemos que se están dañando Que se están haciendo trampas Las partidas estas son, las partidas estas que Que hacen la hack en PC Que respawnean coches con nieve Cosas así, ¿vale? Y bueno, las pestañas de online En el menú del juego tiene una opción De informar a jugadores si están haciendo trampas, ¿vale? Y nada, pues seguramente os salga a todo Al mundo Así que nada, ya sabéis Ya no se puede hacer más trucos Porque os bloquearán la cuenta Y os reiniciarán las estadísticas de vuestro personaje Y nada, chavales Así que tener cuidado Suscribirme a mi canal Si no lo estáis en el comentario favorito Y ahora veremos lo que trae el nuevo DLC Así que nada Estar atentos al canal Porque voy a tener muchos vídeos Así que nada, suscríbanme al canal Si no lo estáis en el comentario favorito Nos vemos en el próximo vídeo Adiós